Buenos amigos de Ayacucho Cultural, nos encontramos en el Estadio Maracana el día de hoy. Vamos a disfrutar de una tarde taurina y estamos acompañados de, ¿cómo se llama Linda? La señora Guillermina. La señora Guillermina es aficionada a los toros. Cuéntanos, ¿hace cuántos años usted viene a estos espectáculos taurinos? Ya son varios años ya, más o menos, años ya, ¿qué te puedo decir? Muchos años. ¿Y qué le parece? ¿Qué es lo que le ha llevado a ser aficionada a los toros? Bueno, a veces nos extraemos así de esa manera, viendo, gritando, haciendo estrés, ¿no? Y yo quisiera que empiece más tarde a las 4, a veces empieza a las 5, 5 y media, muy tarde. Y a veces de noche ya se puede ver los toros bien. Efectivamente. ¿Este año a cuántas corridas ha asistido? He ido a Santana, después a Señor Quinoapata, después a Conchopata, a Paca y Casa, a Villa Militar. Y hoy día está en el Estadio Maracaná para disfrutar de este bonito espectáculo. Nos comentan que van a ver cortadores de Ecuador. El espectáculo está garantizado. Ojalá, esperemos que empiece a la hora para poder retirarnos. Muchísimas gracias. Saludos para... Para los ganaderos, para los jóvenes recortadores. Muchísimas gracias, señora Guillermina. Bien, entonces así estamos en el Estadio Maracaná y los invitamos a que puedan apersonarse a disfrutar de esta tarde taurina.